Un minuto en seis alas Go mi gente Bienvenidos a su canal Enfoque Deportivo En donde seguimos hablando Del deporte de los puños Seguimos en el deporte del octágono En la UFC En donde vamos a estar hablando En este video del UFC 278 Las peleas que hubo en el Y las emociones que se manejaron en este evento Pero antes Quiero agradecerte por darle click A este video pero también Por ayudarnos con un like Y suscribirte a este canal Ok, bien, continuemos Hablemos de la pelea entre José Aldo y Dibashvili En donde Dibashvili se llevó la pelea Por decisión unánime Fue muy buena pelea Estuvo algo cerrada pero Dibashvili Se estuvo llevando Esta contienda, por ahí en las gradas Se encontraba Brandon Moreno Me parece que por ahí va a haber Una combinación De peleas muy importante En el futuro Hay que ver Que tiene la UFC Preparado para nosotros En esta división Queremos seguir viendo A José Aldo Sabemos que perdió Me hubiera gustado ver Una combinación entre José Aldo y Brandon Moreno Pero bueno, se la lleva La pelea Dibashvili Hay que esperar Hay que ver Que viene para él Y también para el peleador mexicano Y los grandes peleadores Que se encuentran en esta división Ahora hablemos de la pelea Entre Pablo Costa y Luke Rojo Una pelea muy buena A mí me gustó mucho Ya que hubo buenos intercambios Entre ambos Luke Rojo a pesar de su edad Aún se ve que tiene con qué dar Lamentablemente anunció su retiro Al terminar la pelea Esta pelea se la llevó Pablo Costa Por decisión unánime Luke Rojo Cuelga los guantes Muy buena pelea Se vio ya muy cansado Ya por la edad Es evidente Que se iba a ver De esa manera Pensamos que íbamos a ver Un Pablo Costa Dispuesto a venir a noquear Y pues bueno La sorpresa Más esperada De esta pelea Pues fue eso Fue la despedida De Luke Rojo Y el platillo fuerte La pelea Entre Kamaru Guzman Y Leon Edwards De la UFC 278 La pelea estelar Qué sorpresiva pelea Qué impresionante Knockout Nos dejó todos en shock Como Kamaru Guzman Ya tenía prácticamente La pelea en su bolsillo Y era algo que le pedían En su esquina Mantener la concentración Para irse tranquilos A casa con el título Y bueno Hubo parece ser Un descuido Ahí por parte de Kamaru Y qué tremendo patín Le conecta Leon Edwards De izquierda Que lo manda a dormir Lo manda a volar Lo manda a otro planeta Y de esa manera Leon Edwards Se levanta Con el título Y así fue Como lo finalizó De una manera increíble Y lo que pasa Es que Kamaru Ya tenía en la bolsa El tercer Y cuarto episodio Desde el segundo episodio En adelante Tenía dominada La pelea Me parece que el primero Únicamente lo ganó Leon Edwards Ya tenía Kamaru Guzman La pelea ganada La tenía dominada Lo dominó Desde el segundo asalto Hasta el cuarto Y quinto asalto Y ver así Y ver así A un campeón Tan dominante En su división Como Kamaru Guzman En donde Ya le ha ganado A todos Solo le faltaba Completar esta pelea Con Leon Edwards El ver que lo noquearan Así El ver que lo finalizaran Así No me hizo Pensar Otra cosa más Que en este momento Yo ya estaba viendo A Leon Edwards En ese momento Levantar el título Y ver a un Kamaru noqueado A un Kamaru terminado En este momento Como villano Lo estaba viendo Como villano Levantar el título Porque fue para mí Totalmente inesperado Yo creo que obviamente Para todos Inesperado Y Es donde Más impactantes Son las peleas Cuando ves a Alguien que ya Lleva la pelea Muy dominada Muy trabajada Ya solo es esperar A que termine El último asalto Y Viene ese descuido De Kamaru Guzman Y me parece que la reflexión Es esa Kamaru Guzman Se descuida un momento Eres campeón No puedes descuidarte Un segundo Porque suceden estas cosas Y por otro lado Aplaudir lo que hizo Leon Edwards Nunca bajó los brazos No cayó en desesperación No dejó de encontrar Ese momento Para ejecutar Esa tremenda patada Y que bien lo hizo Para alzarse con ese título En el último episodio En el último round Obviamente se viene La tercera pelea Entre ambos Entre Kamaru Guzman Y Leon Edwards La pelea decisiva A ver quién se la lleva Aquí la vamos a estar calentando Lo vamos a estar comentando Yo me despido Espero te haya gustado Este video Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!